Y una fecha que no puede pasar desapercibida es el Día del Músico, que se celebra hoy 22 de noviembre, golpeados por la pandemia y sin trabajo. Los músicos celebraron su día, solo se reunieron para cantarle las mañanitas a Santa Cecilia, considerada la patrona de los músicos, y ofrecerle un rezo o una misa, y después un pequeño convivio cada quien a su manera. Mira, los filarmónicos piden que regresen las fiestas porque desde que empezó la pandemia se quedaron sin trabajo, esto aunado a que muchos se han ido a causa del virus. Y bueno, felicidades a todos los músicos en su día. Ya quedó informado, no olvide que tenemos que seguirnos cuidando. Las Islas los esperamos mañana en esta misma plataforma y por nuestras redes sociales. Que tengan una excelente noche.